Hola, Alma. Hola, Scorpio. ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenida a mi canal. Esto es Supernova Tarot hoy. Antes de empezar con todo tu horóscopo, lectura, te invito a mis redes, seguíme en Instagram, Supernova yomajotarot, o en mi fanpage de Facebook, Supernova Tarot. Voy a sacar tu mensaje. A ver, Scorpio. Gracias por todos los mensajes que me llegan, comentarios en los videos. Libertad salió. Confío en que tengo recursos infinitos en todo sentido. Siento la libertad que fluye con la plenitud de tenerlo todo. Me permito vivir libremente. Mensaje de Scorpio, Sol, Luna, Ascendente, Venus. Si no es para vos, que vuelva al universo porque es para otro Scorpiano o Scorpiana más. Vamos a sacar ahora tus vibras, Scorpio. Luego seguimos con persona especial, así que quédate, que va a haber mucha data. Experimentar, paciencia. El creador. Posibilidades. Tremendo tus vibras. Scorpio. Sos alguien que experimenta día a día algo nuevo, ¿sí? Estás logrando cierto nivel de paciencia o terminando algo, culminando o empezando un nuevo ciclo. Estás nuevo creador, todo lo creas con tus manos y en este momento ves muchísimas posibilidades como caminos o herramientas o situaciones que vas a tener pronto si es que ya lo estás viviendo para sortear cualquier tema o, bueno, en fin, lo que estés ahora tratando de encontrar esa solución. Seguís en el camino de experimentar y entender el ciclo de las cosas y la conexión tan profunda que tenemos del universo. Scorpio, es un signo súper intuitivo, muy espiritual. Tenés un entendimiento sobre las leyes del universo, muy profundas, así que te veo con esa vibra, esa energía para esta semana, Scorpio. Vamos ahora con tu persona especial. Esos son los signos que están fuertemente involucrados para esta semana. Signo de Libra. Acostúmbrate, Scorpio, a recibir un video por semana. Cáncer. Así que activa esa campanita en YouTube, así te avisa cada vez que subo un video tuyo. Capricornio, Sagitario, Pisces. Bien. Vamos ahora a desplegar qué siente, qué piensa y qué hará con Rider White. Holograma. Ya están súper mezcladitas. Luego desplieo para sacar al azar. Vamos a hacer esas tres preguntitas. Luego voy a sacar un mensaje de los ángeles del amor. Y, por último, una canalización con oráculo, palabras del corazón. Bien. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Vamos a hacer así. Te recuerdo, Scorpio, que tenés esta lectura disponible de manera privada. Escríbeme a mi WhatsApp para averiguar las metodologías de lectura que tengo y los servicios holísticos que brindo. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Vamos a seguir. Sacamos. Tres más. Para tener un poquito más de data. Dos más. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará el tarot? Está disponible ya Pupo para los cursos de tarot, tarotista internacional. También me consultan por WhatsApp. Muchos alumnos y alumnas miran mis lecturas porque, bueno, sigo explicando igualmente el significado de cada una o quizás también el significado que le doy yo y mi interpretación personal, que es lo que enseño también, ¿sí? Bien. ¿Qué veo acá en esta lectura, Scorpio? ¿Esta persona o desconfía o tiene muchas dudas? Hay algo que entiende que o vos le ocultás, energía Scorpio muy presente, o que esta persona te oculta. Acá hay algo de que no están las cosas claras o no es transparente la situación, ¿sí? Y claramente esta persona te piensa, te extraña, te piensa de manera recurrente con ganas de tener una acción hacia vos rápido, ¿sí? Es como que piensa que si no se mueve rápido con vos, el tren pasa una sola vez, o sea, te vas o... Es algo así de retener. También, bueno, en los sentimientos como... es como un sentimiento de duda, ¿sí? Y de conquista. Quizás si alguien que estás conociendo ahora recontraplica esta lectura porque habla mucho sobre eso, sobre la etapa de conquista, que está full, full emperador. Y... o yendo ahora adelante, ¿viste? Para ver cómo te puede conquistar. Le gustás muchísimo, mucha pasión, fuego. Y esta persona quisiera poder proponerte algo más serio. Ya está involucrando los sentimientos. Trata de... De ponerse una coraza, estar frío por momentos. Quizás no es muy demostrativo, pero por dentro... Ya está involucrado o involucrada sentimentalmente, Scorpio. Bueno, esto es lo que veo por el momento, la energía. Vamos ahora a sacar... Un mensajito de Los Ángeles, del romance. Merece la pena esperar. La sincronización divina actúa en su vida amorosa. Paciencia, Scorpio. Es una de las cartas que me salió en la energía. Vamos ahora con el oráculo, palabras del corazón. Sueño con un futuro juntos. Tengo sentimientos muy fuertes hacia vos, mi amor. Es momento de cerrar ciclo, pasar página. Llega la noche y venís a mi mente. Quiero llamarte, pero no me animo. No encuentro solución a esto. No, prefiero distancia en este momento. Pienso si me darás otra oportunidad. Esto es lo que anda en la mente de tu persona especial. Si conectaste, déjame ese mensaje que me encanta leer lo que me escriben. Me da mucho apoyo en las redes sociales. Los espero. Suscríbete a mi canal. No te olvides de compartir con algún amigo o amiga. Activa esa campanita de notificaciones y dame tu apoyo con tu like. Muy afectivo, Scorpio. Les mando un beso enorme. Hasta luego.